¡Vamos a empezar la canción! ¡Vamos a empezar la canción! Hoy dice el juego que las quería Se lo que hicieron mis sueños Como tu madre le salía Y vengo a estar en un mundo nuevo Venga, 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 venga Y lo que vengo a hacer a mí En mi mano dice que hay que tanto Me hace miedo que no era un niño Hoy no me gana mi tristeza Por esa culpa de la gente Lo que queda en la cabeza Cuando lo dicen lo que siempre Lo dicen Y voló Y voló hacia un cielo letal Yo le quise evitar cuanto me ha Y vete de suelo por favor Pero se fue Y se fue y no le di que matar Por favor, contigo, 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 contigo Porque estamos uniendo un canto Y voló Y se fue Ánimo Ánimo El rey de tu sonador de llanto, no plomo en el oído El rey de tu sonador de tanto, me ha de llenar con que no era frío Y me ha de ganar con mi tristeza, me encuentro con el rey de tu vida Un loco que de la cabeza, cuando dice lo que siente ¡A ver, mujer, la tristeza! ¡Y vos! Yo le quise gritar cuando le llamo, y detener el sueño con mis manos Pero se fue, y si el dueño le di que iba a dar Con colores con mi rabia, porque me estaba con su mente un canto Y con los, y su emoción que no le llamo Yo le quise gritar cuando le llamo, y detener el sueño con mis manos Pero se fue, y si el dueño le di que iba a dar Con colores con mi rabia, porque me estaba con su mente un canto Y mi rabia, porque me estaba con su mente un canto Y yo le di que iba a dar